... Estamos viendo la presentación, el video de un casamiento, ropa de casamiento, los novios preparándose, y esa es la parte que más llama la atención. ¿Por qué? Porque es la increíble historia de la primera piloto argentina de acrobacias que llegó a su boda volando cabeza abajo. Se casó de esa manera, así llegó a su casamiento. Claro, porque es especialista en vuelos de acrobacia, y a esta hora es noticia porque, bueno, mostró sus destrezas en su propia fiesta de casamiento, y nunca mejor dicho, llegó volando cabeza abajo. Jennifer, que no es la primera piloto o pilota, ya le vamos a preguntar a ella cómo se dice exactamente, no es la primera argentina, pero sí es la primera piloto o pilota de acrobacia del país. La primera pilota de acrobacia, sí, sí, sí. Bueno, la vamos a saludar. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, qué linda locura la tuya. Veíamos ahí el video, además una belleza increíble. ¿Sos la mujer primera pilota de acrobacias en el país? En competición de planeador, fui la primera y también en la obtener la primera licencia deportiva, digamos, de acrobacia de la Federación Internacional de Deportes Aéreos. Claro, con un reconocimiento internacional. Bueno, y a esta hora, ¿ha sido noticia más bien por la forma en la que arribaste a tu propia fiesta de casamiento? Sí, eso fue en el 2017. Llegamos, nos casamos en el Aeroclub de La Plata, que es el aeroclub donde nos conocimos. Y bueno, ahí realizamos la ceremonia y también la fiesta. Bueno, y todo esto también debe tener la posibilidad de hacer visible bueno, lo que te gusta, lo que amás, lo que es parte de tu vida, que es muy particular. Contanos, ¿cómo empezaste en esto? Bueno, empecé en Tandil, que hice mi debut de acrobacia. Fue lo que se le llama abuelo bautismo en planeador. Fue en esa oportunidad y bueno, ahí fue que decidí que quería hacer eso. Empecé el curso de planeadores en Tandil, viviendo acá en La Plata. Viajaba los fines de semana. Bueno, y después hice el curso de piloto de avión también y bueno, me especialicé siempre en acrobacia. Después, con el tiempo, justo se dio la casualidad de que volví a volar acrobacia en planeador, que están viendo en el video. Y bueno, mis primeras competencias de acrobacia fueron en planeador. Bueno, y ahora con el objetivo también de convocar a otras mujeres para que se sumen a esta actividad, que tradicionalmente es una actividad más bien masculinizada, ¿no? Sí, acá, en otros países, está bastante más desarrollada la acrobacia en general y bueno, la participación de las mujeres también. Acá todavía no. Contanos, la ignorancia nuestra respecto del tema es bastante, es basta, digamos. La acrobacia es una cuestión deportiva, claramente, pero además también, ¿qué otro tipo de actividades o de desarrollos puede tener? Bueno, está el show aéreo, que es lo que conocen más la mayoría. En general, los aeroclubes, cuando festejan su aniversario, es muy común que hagan un encuentro aeronáutico y que llamen a algunos acróbatas para hacer un show aéreo, que es lo que hicimos nosotros en el casamiento. Pero bueno, esa es la parte que está más desarrollada en Argentina, la parte que más se conoce. Nosotros lo que estamos tratando de implementar es la parte de competición, la parte deportiva. ¿No es un deporte profesional en la Argentina o sí? Sí, la diferencia es que no ganás plata, perdés plata por participar. Claro. Porque participar en las competiciones es caro, es muy caro entrenar y mantenerse entrenado para poder competir también. Y bueno, participar en las competencias es caro y no es redituable como otros deportes, como el tenis, suponiendo, u otros deportes. Jennifer, gracias por tu tiempo. Felicitaciones Divino Toda la boda, realmente muy particular. Y nos encanta tu posibilidad, tu capacidad y tu decisión de hacer esto. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Un beso grande. Otro. Un abrazo hasta cualquier momento. Gracias.